... Continuamos adelante, volvemos en el programa de Robert... ...y yo no quiero perder ni un minuto de la entrevista... ...mejor dicho, la entrevista no, porque a mí y a mis amigos... ...no me gusta entrevistarlos, me gusta charlar con ellos relajadamente... ...les he presentado hace tan solo unos minutos el caso de Gloria Bazán... ...ella es una chica trabajadora social de San José del Valle... ...vivió aquí en Jerez de la Frontera durante 14 años... ...se volvió a su pueblo, estuvo dos años trabajando como voluntaria... ...haciendo muchas cosas, entre ellas, pues buscar trabajo que no consiguió... ...y decidió marcharse a Marbella a entregar currículum... ...lo demás, que lo cuente Gloria. Gloria, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? No me he equivocado ningún dato, ¿eh? No, no, no estoy equivocado. Y solo te he preguntado una vez. Sí. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Y les presentamos también, aunque ya lo conocen, Antonio Vila... ...él es directivo del DAQV, DKV y además presidente de la Fundación Universo... ...Accesible. Antonio, muy buena. Hola, buenos días. Y bienvenido al programa también. Muchas gracias. Gloria, te marchas a Marbella. Sí. De momento sin respuesta ninguna. Me marché a Marbella hace aproximadamente un mes... ...porque yo pensé, digo, ¿sabes? Yo, viene el invierno y yo, ¿sabes? Aquí, en Saúl del Valle, yo no encuentro trabajo, no encuentro nada. Yo sé que la cosa está muy complicada. Pero yo decía, bueno, yo lo tengo que intentar. Entonces, yo tengo familiares allí y me dicen que sí que me vaya y que lo intente. Que pruebe. Yo creo que tu testimonio es muy importante, Gloria, para aquellas personas que nos estén viendo y sufran algún tipo de discapacidad, me gusta esta palabra, ¿eh? ¿Sufran? Bueno, o que tengan. Tenga. Tengan. Sufran tampoco. Es muy difícil, la verdad, de esto, ¿eh, Gloria? Que tengan algún tipo de discapacidad, un poco que se reflejen en el caso de Gloria, para que vean que una persona que tenga discapacidad, oye, que pueda hacer una vida totalmente normal. Bueno, era mi intención, en parte, con aquel vídeo, reflejar la importancia de, no tanto la inserción laboral de la gente, de las personas con discapacidad, con diversidad funcional, que me gusta más esta palabra, reflejar la importancia que tiene la inserción laboral y que somos personas. Ante todo. Pero eso, aunque yo digo siempre, Gloria, que se ha avanzado, evidentemente, en la sociedad, pero queda mucho camino por recorrer. Me gusta mucho, y hay mucho prejuicio. Cuando tú vas por la calle, por ejemplo, una parálisis cerebral, perfectamente, si es física, en mi caso, hay a veces que se confunde con algo intelectual por el tema del habla. Pero bueno. Incluso, Gloria, ¿te ha llegado a pasar que alguien en un momento dado te haya hablado diciendo, Gloria, mira, ¿qué tal? No tiene por qué ser. Como con un poco de pena. Que tampoco me gusta, que tampoco me gusta. Pero bueno, es la realidad. Pero esa es la realidad, exactamente. Sí. Claro, vuelvo a reiterarme, en que tú con tu testimonio vas a ayudar a muchas personas, pero sobre todo, Gloria, al sector del público joven. Que en un momento dado son los que necesitan inserción laboral, pero no están terminados de convencer en que pueden hacer mucho. Es muy importante, y desde aquí hago un llamamiento que se motive mucho a nivel formativo. Hace falta personas con discapacidad... Que estén formadas. Formadas. Que tengan inquietud por saber y por formarse, porque yo creo que la formación es muy importante. Y si se tiene la oportunidad, eso hay que aprovecharlo. Totalmente. Totalmente. Incluso tú me decías antes de entrar en directo, Robert, es que yo me fui a Marbella a echar currículum, andando. Claro. Eso es fuerza. Y tener ganas. Mi familia estaba trabajando y yo decía, bueno, yo tengo mi coche, ¿no? Y me lo podría haber llevado, pero como no me conozco muy bien en Marbella, pues digo... Claro, si te pierdes, es más fácil coger el autobús y ir andando que a ver dónde aparca el coche. Y yo andaba y muy bien. Algunos días más cansada que otros, pero vamos... O sea, que eso es así. Oye, ¿tú sabías o pensaste o eras consciente de todo lo que ibas a hacer para buscar trabajo, madre mía? Para nada. Yo nunca pensé grabar aquel vídeo que Fran, tú, así que... Le mandamos un saludo desde aquí. Le mandamos un saludo que no ha podido venir con su plataforma. Él tiene una plataforma, todo disca. Y subió, me propuso, oye, Gloria, ¿por qué no grabas un vídeo diciendo que estás desplazado a Marbella, que tienes discapacidad, que es evidente, y que estás buscando empleo? Bueno, yo al principio me retraje un poco por mi manera de ser y le digo, o así, es que grabar un vídeo para decir que estoy buscando trabajo, no sé, y no lo veo. Pero al final me convenció. Y el vídeo se ha hecho viral. Y el vídeo... Lo ha visto todo Cristo. Madre mía. Es que fíjate, los invitados que han estado aquí antes que vosotros, he dicho, mira, pues Gloria va a venir al programa y tal, han visto el adelanto que hemos hecho allí en la salita de estar. Y me dice Juan Carlos Corchado, sí, 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 el vídeo lo he visto yo. O sea, qué bendito vídeo, ¿no, Gloria? Que ha llegado a tantísimos sitios. Qué bendito vídeo y bendita propuesta de Antonio, que yo no daba crédito al principio, ya... Ya como que... Sí. Tengo el vídeo, ¿no? ¿Tenemos el vídeo? Oh, qué sorpresa. Tengo un equipo, Antonio y Gloria, que no me los merezco, ¿eh? Oye, Abad, ¿cuánto dura el vídeo? Casi un minuto. Un minuto, eso no es nada. Hombre, pues mira, yo en tono me ha culpado, ¿eh, Gloria? Yo creo que el único que no he visto el vídeo en el mundo ha sido yo. Pero es que tengo tantas cosas en la cabeza que muchas veces me olvido hasta de mí, Gloria. Así que ahora voy a prestar mucha atención y todos vamos a ver el vídeo que Gloria en su día grabó, pues un poco buscando trabajo. Hola, soy Gloria Bazán, soy trabajadora social. Me he desplazado desde Jerez hasta Marbella con la esperanza de buscar un trabajo. Como podéis ver, y es evidente, tengo discapacidad. Tengo parálisis cerebral de nacimiento, pero ese hándicap, aunque lo sea para la sociedad, para mí no lo es en absoluto. Quiero conseguir mi sueño y es un puesto de trabajo. Por ello, me podéis ayudar compartiendo este vídeo en mayor número de veces. Muchas gracias. Me ha encantado, Gloria. Fíjate, en un momento dado que tú fuiste reticente en grabar el vídeo, a pedir que se compartiera. ¡Claro! Me ha encantado lo del vídeo. Antonio, ¿tú lo vistes? Pues yo lo vi, también quiero agradecer a Francisco Suasti, que también es, por cierto, jugador de un equipo que patrocina el de CAU en Jerez. Es fantástico, además, sí, sí, sí. Es una magnífica persona. Pues lo subió a las diez y media de la noche y yo creo que lo vi al minuto porque sigo mucho su perfil para estar actualizado sobre temas de discapacidad. Automáticamente le escribí un mensaje, un WhatsApp, y le comenté de quién era esta chica, que de dónde había salido. Que no había venido nunca a ninguna entrevista ni de la fundación de DECAO Integral, ni a Universo, ni a otros proyectos que llevamos. Me contó su situación, una persona muy simpática, muy empática, muy formada. Una persona que era muy luchadora, que defendía al colectivo por encima de ella misma. Y bueno, automáticamente esa misma noche, si no me equivoco, me puse en contacto con ella. Que quiere decir que el vídeo sale a las diez y media y yo creo que no más allá de las once y media, ya tenía ya su oferta de empleo para incorporarse a un proyecto único, que es Universo Santi aquí en Jerez. Gloria, contenta, ¿no? Contenta, ¿no? Lo siguiente. ¡Qué maravilla! Muy contenta, porque creo que es un gran proyecto que va a dar cabida y oportunidad a muchas personas con discapacidad. Que es importante que eso se refleje. Y sobre todo la inserción laboral de las personas con discapacidad, que es importante. Es importantísimo, claro que sí. Oye, Antonio, ¿tú hablaste con Gloria a través del teléfono? Sí, bueno, automáticamente le pedí a Fran que me mandara su móvil. Le mandé un mensaje porque era tarde y entendía que no era hora para llamar a nadie. Y le dije que no se comprometiera con nadie, que nosotros estábamos preparando un proyecto que ella ya había visto en todos los medios de comunicación. En la finca del Altillo, que es Universo Santi, que es el primer restaurante del mundo de alta cocina, atendido por personas con discapacidad. Ahí hay un colectivo de 45 alumnos, que después serán como 30 empleados. Y buscamos a alguien que hiciera pegamento entre ese colectivo y los monitores y profesores que estarán encima de ellos, que son parte de las mayores chefs del país. ¿Qué mejor que una técnico? Porque yo la trato a ella como una técnico, como una persona con discapacidad. Ella es trabajadora social y aparte buscamos en ella ese perfil, que es simpático, de alegría. De nuevo, el mundo de las discapacidades es de otro punto de vista que muchas veces nos cuenta, como comentaba ella, la pena y demás. Nosotros no somos paternalistas. En la fundación de DKV tenemos 400 empleados con discapacidad. Eso no lo entendemos. Le exigimos más a ellos, incluso, que a personas sin discapacidad, porque entendemos que se tienen que esforzar al mismo nivel. Y es lo que yo creo que con Gloria no hace falta que hagamos, porque ella todo lo que transmite es con mucho empuje y mucho esfuerzo. Yo no sé si pasará habitualmente lo que a mí me acaba de ocurrir con Gloria. Y es que yo la veo a una chica joven, con mucha fuerza, como tú has dicho, con ganas, muy alegre, divertida, simpática, que viene a un medio de comunicación y es como si estuviera dando paseo por la calle larga. ¿Sabes qué me ha pasado? Que se me ha olvidado que es discapacitada. Lo que me pasó a mí con el vídeo. Os lo prometo. Es que se me ha olvidado. Oye, Gloria, dice Antonio, a las diez y media veo la información del vídeo y ya era un poco tarde para llamar a Gloria. Aunque te hubiese llamado a las tres de la mañana. Para esta información da igual, ¿no, Gloria? Yo no hubiera cogido el teléfono. Igualmente, claro. Igualmente. Tú, ya hemos dicho en infinidad de ocasiones durante la charla que con tu testimonio vas a ayudar a muchas personas. Pero, ¿qué le dirías tú exactamente a la gente joven que no se está viendo y son discapacitadas? Que luchen, que se formen, que intenten no reflejar la discapacidad, sino su persona. Que la discapacidad es evidente que la presentamos para intentar que quede en un segundo plano y que se vea a la persona. ¿A quién eres tú? Claro. Pero ¿sabes qué pasa con eso, no? Ojito. ¿Qué os van a exigir más? Que ya lo ha dicho Antonio. No me importa porque uno de los objetivos es que si pretendemos que haya igualdad, nos tienen que exigir igual. En todos los sentidos, además. Para que así, lo que me ha ocurrido a mí, pues también le pase a todo el mundo, a toda la sociedad. Que no se nos olvide. Y además que una de las partes importantes de exigir es que se crece más. Profesionalmente y personalmente. Hay que... Oye, es que ¿sabes qué me pasa? Yo no puedo tratar de esto estar en el programa, porque es que me emociono. Estoy escuchando a Dolores, me entran ganas de llorar. Porque me parece un testimonio tan bonito y tan maravilloso y tan positivo. Oye, yo estaría todo el programa hablando con vosotros, pero es que la televisión es así, corazón mío. Vamos a ver, Abad. ¿Nos vamos a ir a publicidad o realizamos el sorteo del colchón? Rápidamente, porque es que tenemos overbooking, ¿eh? Tenemos que ir a publicidad. Vale. Bueno, Gloria, a ver, nos vamos a ir a publicidad. Como estás tan contenta aquí en la tele, ¿no? Pienso yo. Sí. ¿Tú nunca habías venido a un programa de televisión? Nunca. Bueno, fui de público. Pero no es lo mismo que hablar. Claro. El de público va uno como de florero un poco. Claro. Pues ahora le vamos a dar paso a publicidad. Y como te he visto tan relajada y tan bien, ponte de pie. Y le vas a dar paso a publicidad conmigo, corazón. Vale. Mira, mirando a Zobian... Ah, no, a Goyo. A Goyo. Darte las gracias por haber venido al programa, Gloria. No, sí por invitarme. Me ha encantado conocerte. Oye, ¿te vienes otro día? Claro. ¿Vale? Cuando haga falta. Antonio, muchas gracias. Oye, porque además me gustaría que vinieses a hablar del universo Santi. Cuando queráis. ¿Vale? Y hablamos largo y entendido sobre eso. Tú te vienes también, si quieres, Gloria. Gracias por ser como eres. A ti. Y ahora, Gloria Bazán, mirando a la cámara de Goyo, tú sola. Yo sola. Yo no te voy a decir cómo le tienes que dar paso a publicidad. Tú misma, venga. Bueno, pues nos marchamos a publicidad. Un saludo.